Y si es verdad que tu eres guapa yo te voy a dar la boca MYGEN 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 ¿Qué pasó? ¿Quién fue el último? Bien agachadito, hijo Bueno, esta fue la de prueba Ya empezamos bien, ¿va? El que se agacha al último, pierde Uy, sí, sí, hasta abajo ¿Tienes que hacerme los primeros que se agacha Jesús Antes que termine la música? ¿Tú también puedes jugar, señora? Vengase por acá Vengase por acá Dígame, vengase Ellos se saben, se saben jugar Ah, bueno A ver, música Maestro ¡Muchas gracias!